Uno de los temas por el cual es este paro es el presupuesto general, donde está incluido el presupuesto de la educación. Nosotros estamos los maestros realizando un paro nacional hoy de 24 horas, porque entendemos que cómo está planteado el presupuesto del Poder Ejecutivo, no se va a llegar al 6% en el quinquenio, lo cual implica que va a haber carencias en inversiones para infraestructura, para todos los materiales, todo lo que se está en la educación, y también, por supuesto, en el tema salarial, que consideramos insuficiente el aumento que se propone. ¿Vinieron de algunos departamentos? No, hoy los movilizamos acá a los machos de Montevideo, en cada departamento hay movilizaciones.